Bueno, excelente, viejo Gus. Más ejemplos de personas que ya están, como les decíamos, viajando y ganando con este concepto. Estas son solamente algunas de las personas que están en este momento teniendo excelentes resultados en la compañía, sí, son muchísimas, pero por cuestiones de tiempo, evidentemente no puedo mostrarlos a todos, pero con lo que ya tuvimos hoy acá con Cate Polo, con Cristian Inbachí, con Cate Meneses y con Aide con Gustavo, ya ustedes se pueden dar cuenta de lo que se les viene a las personas que nos están en este momento escuchando desde otras ciudades, porque esto empezó en Cali, empezó un tema muy chiquito, la mayoría de la gente no había viajado, la mayoría de la gente no estaba ganando dinero, como bien lo manifestó Cristian Inbachí, pero muy rápidamente, a la vuelta de un año, medio, dos años, esto ha tomado una dimensión completamente diferente en nuestra ciudad y muy probablemente en la ciudad donde usted nos está escuchando, en Popayán, donde sé que hay un equipo que está creciendo, en Medellín, donde hay un equipo que está creciendo, en Buga, en Palmira, en Buenaventura, donde está un equipo que está creciendo, aquí en Lima, donde tenemos estos campeones que estamos arrancando, vamos a ver, ¡Vamos a ver, Lima! ¡De este pueblo, de este pueblo! En Lima y en muchos otros mercados, les cuento, esto va a ser una realidad y también muy pronto ustedes van a empezar a ver gente viajando y ganando billete con esto. Entonces, esto va a ser una locura también allá, lo que tenemos que hacer es mantener el foco y para esto vamos a tener un invitado especial ahorita, que nos va, nos tiene una información impresionante, ¿sí? Ya vamos a darle paso al plato fuerte de la noche, que es Eduardo Toledo, que se conecta en un minuto. Bueno, antes de que se conecte, yo les quiero contar un par de aspectos de este personaje que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Eduardo Toledo es un joven de solamente 23 años en este momento y yo les quiero contar, yo siempre me he considerado una persona muy trabajadora, yo siempre me he considerado una persona que madruga, que se acuesta tarde trabajando y que todo el día se la pasa en función de lo que sea que esté haciendo en ese momento y en este momento mi vida de World Ventures, o sea que en este momento me la paso en función de World Ventures. Pero yo les quiero contar que cuando yo conocí a Eduardo Toledo, me di cuenta que siempre había espacio para hacer todavía mucho más, porque cuando yo estuve en Las Vegas recibiendo este anillo, ¿sí? Tuve la oportunidad de compartir con él los que vamos en la misma habitación, él estaba prácticamente nuevo en la compañía, ¿sí? Estaba recién ingresado y fue a su primer evento, ahí lo, pues, tuvimos la hospitalidad, nos quedamos con él en el hotel y yo pude ver cómo trabajaba esta persona y les cuento, es una persona que desde que se levanta, a los 10 minutos, tiene un Zoom con el equipo, luego tiene una presentación, luego tiene una llamada de validación y así se la pasa todo el día, firmando gente por teléfono, llamando, gestionando, invitando, coordinando los eventos, increíbles. Yo, literalmente, ese día me sentí como que realmente no estaba dando el 100 por el negocio, porque Eduardo, como les digo, sus cortos 23 años, me demostró que aquí todavía hay muchísimo más para dar y por eso es que él ha logrado tener los resultados que ha tenido. Yo les quiero contar un poco sobre lo que ha hecho Eduardo en su carrera. Miren, Eduardo es una persona que ingresó a los 15 años, estoy seguro que él un poco de esto les va a comentar, aquí ya lo tenemos en línea, vamos a ascenderlo a panelista. Eduardo. Juan, mientras se lo agrega, yo también quiero agregar algo ahí. Impresionante cómo trabaja Eduardo. No paraba, no paraba de trabajar y estando en Las Vegas no paraba, por eso los resultados que tiene. Yo lo considero a él una máquina de trabajo. Es increíble cómo aplica la acción todo el tiempo, acción, 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 acción y no para. Impresionante. Sí, eso es una cosa increíble realmente lo que hizo esta persona allá en México y les quiero contar muy rápidamente lo que Eduardo en su corta edad ha hecho. Él está en redes de mercadeo desde los 15 años, fue su primera empresa. A los 19 años ya fue el más joven en todo el mundo en ganar 10 mil dólares al mes en esa compañía y logró acumular más de 200 mil dólares en ese corto periodo de tiempo que estuvo allí. A los 19 años ya logró retirar a su mamá del empleo donde había trabajado más de 20 años, ¿sí? A los 20 ya tenía su primer Audi, a los 23 ya compró el segundo y aquí en esta compañía en solamente 3 meses se los dije al inicio en solamente 3 meses ha logrado el rango de marketing director que a mí personalmente me tomó cerca de 2 años, o sea, esto es un tema impresionante, ya cuenta con más de 1.500 personas en su equipo y están creciendo impresionante en México, así que, bueno, esto es lo que yo les tengo para contar, mucho cuidado, full atención a lo que esta persona tiene para compartirnos porque si ustedes quieren definitivamente tener los resultados que ha tenido esta persona tienen que saber, tienen que conocer lo que tiene para compartirnos, así que, Eduardo, te pido el favor de que actives el micrófono, la cámara, y bueno, te cedo la palabra, brother, esto es, el público de Colombia que tantas ganas tenía de conocerte te escucha. Muchísimas gracias, gracias a todos por recibirme, nada más me podrían confirmar por favor si me pueden escuchar bien, si me pueden hacer alguna seña, muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación, y pues estoy muy contento de poder compartir con ustedes un poquito el día de hoy, antes me voy a presentar muy rápidamente, mi nombre es Eduardo Toledo, soy de Querétaro, México, tengo 23 años, llevo 7 años desarrollando equipos de trabajo, desde los 15 años entendí que este era un modelo de negocio que me podía permitir tener lo que estaba buscando, que probablemente es la razón por la cual estás conectado el día de hoy, si no, no estarías conectado en un domingo a las 10.30, tengo entendido que en Colombia son las 10.30 de la noche, acá en México son 9.30, entonces, y además sé que en Colombia se duermen temprano, sé que se duermen mucho más temprano que acá en México, entonces eso para mí, eso para mí es compromiso, quiero felicitarlos primero que nada por estar conectados el día de hoy, por estar comprometidos con su desarrollo personal, con adquirir las habilidades necesarias para desarrollar su negocio, entonces voy a saltar directamente al entrenamiento, en el entrenamiento se va a dividir en dos partes, lo primero que quiero hacer es contarte un poquito de mi historia, lo que te voy a contar simplemente es porque probablemente te puedes identificar con algunas cosas que te voy a contar de mi historia, llevo en World Ventures trabajando aproximadamente ocho semanas, en las primeras tres semanas de trabajo logramos llegar al rango de marketing director y digo logramos porque la verdad es que no fue mi trabajo, es trabajo en equipo y es la única manera en la cual vas a llegar a los resultados dentro de este negocio, entonces voy a empezar a compartirte un poquito mi pantalla, me encantaría que ahorita que si puedes ver mi pantalla me confirmen, me pueden hacer algunas señas de mi pantalla, excelente, entonces voy a compartirte algo de información que te voy a dar un par de recomendaciones antes de empezar con el entrenamiento de día de hoy, número uno, una de las primeras cosas que aprendí de uno de mis mentores fue, me decía Eduardo toma notas cuando hay alguien al frente que tiene algún resultado que te gustaría tener, me decía lo mejor que puedes hacer es tomar notas y Juan Felipe es el ejemplo claro, estuvimos en Las Vegas juntos y era de las personas que estaba al frente tomando notas, recuerda que tu equipo no hace lo que le digas que hagas, hace lo que te ve haciendo, número uno, toma notas, número dos, pon atención, te recomiendo que por los próximos minutos sé que probablemente vienes manejando, sé que ya tienes sueño, sé que probablemente vienes saliendo de algún lugar, pero te recomiendo que los próximos 30 minutos pongas total atención porque si ya decidiste invertir tu tiempo en esta llamada, haz que valga la pena, haz que tu tiempo valga la pena. Entonces voy a contarte muy rápidamente mi historia, yo inicié en esta industria a los 15 años, a los 15 años llegué a mi primera reunión de redes de mercadeo, no entendía absolutamente nada, de hecho la primera reunión que llegué de redes de mercadeo me invitó mi hermana que es la persona que ves ahí en medio, yo tenía 15 años y un día llegó y me dice oye acá me invitan a un negocio de unas malteadas y nos vamos a ser millonarios y yo le dije ya te lavaron el coco, le dije fuiste a una de esas reuniones ¿verdad? Le dije yo jamás voy a una de esas reuniones donde te lavan el coco y te ponen a vender. Llegué a la reunión, me senté, conocí a mi primer mentor que es la persona que ves en la foto, una persona que tenía la secundaria terminada, con secundaria terminada estaba viajando por el mundo, tenía un estilo de vida increíble, entonces yo iba a esa reunión para ver cómo le habían lavado el coco a mi hermana y a mí me lavaron el coco también, a los 15 años tomé la decisión de dejar de estudiar para dedicarme a hacer esto, no lo hagan, sea alguien que está estudiando en este momento no dejes de estudiar, fue una decisión que yo tomé y bueno, evidentemente no fue probablemente la mejor decisión y a partir de ese momento pues la realidad es que me volví millonario en el primer mes, no es cierto, evidentemente no sucedió así, el primer año dentro de la industria fracasé totalmente, no sé si en Colombia existen de estos, acá les llamamos clubes de nutrición, este fue mi primer emprendimiento millonario, no sé si en Colombia eso es donde hay unas cortinas verdes, entras y hay un tipo haciéndote una malteada, ese era yo a los 15 años, odiaba hacer lo que sí en ese momento, no me gustaba abrir este local todos los días, pero entendía que si hacía lo que, estaba dispuesto a hacer lo que la mayoría de las personas no estaban dispuestos a hacer, entonces en algún punto podía vivir como la mayoría de las personas no podían vivir, de los 15 a los 20 años fracasé cuatro negocios distintos, yo andaba en bicicleta y yo creía que me veía así, así yo me veía en mi mente cuando andaba en bicicleta, pero la realidad es que mi bicicleta era más o menos algo así, no encontré una foto de mi bicicleta real, porque mi bicicleta estaba toda destruida, mi perro le había mordido el asiento, entonces nada más era el tubo, estaba toda oxidada y pues no me gustaba en ese momento evidentemente mi estilo de vida y yo seguí en ese momento, me acuerdo de la primera reunión que di, había yo creo que 20 o 30 personas a los 16, 17 años que di mi primera reunión de negocio y estuve a nada de hacerme pipí de los nervios, no sabía qué decir, me temblaban las manos, me temblaban las piernitas, estaba sudando y aquí va el primer, el primer mensaje que te voy a dar, no esperes ser bueno desde un inicio, no esperes ser bueno desde un inicio, nadie nace siendo bueno y si tú me hubieras conocido hace 7 años, yo era el peor de todos, no era solamente malo, era el peor de todos, la primera presentación que yo di fue la peor presentación de negocio que he escuchado en toda mi vida, de ahí empecé a crecer un poquito más porque entendí que la clave y más adelante voy a hablarte acerca de esto, la clave de este negocio y de la vida es la repetición, es la práctica, esta era mi oficina de negocio a los 16 años, yo sé que lo que ves ahí parece un burro de planchar pero no lo es, eso es un escritorio Louis Vuitton de 15 mil dólares, entonces, evidentemente es un burro de planchar, pero la razón por la cual puse esta foto es porque quiero que veas lo que está al fondo de la foto, eso era mi muro de los sueños a los 16 años y quiero explicarte en dónde estaba parado a los 16 años porque a los 16 años yo estaba quebrado, estaba endeudado, ya estaba en burro de crédito desde los 17, 18 años, mi familia estaba en contra de lo que estaba haciendo, cada vez que yo le decía a mi mamá, le decía mamá, es que esta, esta es la buena, esta es la empresa en la que sí me voy a hacer millonario, mi mamá me decía, ay mijito, otra de tus pinches pirámides, me decía, ya te dije que eso no funciona, que hay nada más el de hasta arriba gana, pero yo tenía una meta clara, porque sabes qué pasó cuando puse este muro de los sueños a los 17 años, a los 17 años yo tomé una cartulina y puse en mi cuarto todas las cosas que quería en la vida, quiero decirte que más de la mitad llegó un punto donde tres cuartas partes de esa cartulina ya lo cumplí, entonces tuve que quitar esa cartulina y empezar a hacer una nueva, pero quiero decirte qué fue lo que pasó cuando empecé a hablar de mis sueños con el mundo, lo primero que hice a los 17 años es postear en Facebook una foto de mi muro de los sueños y sabes qué me dijeron mis amigos cuando posté esa foto en Facebook, perdón por mis palabras, pero mis amigos me dijeron pinche ridículo, ahora resulta que te quieres hacer millonario, eso fue lo que pensaron mis amigos, y sabes qué es lo que yo pensé, lo que yo pensé fue prefiero ser ridículo y rico que realista y pobre y no hablo de pobreza económica, hablo de pobreza mental, entonces seguí en ese camino, ya había perdido a todos mis amigos, ya había invitado a todo el mundo, ya había fracasado en cuatro compañías distintas en cinco años, evidentemente no me estaba yendo bien, entonces yo he escuchado historias de personas en World Ventures que me dicen ay es que apenas llevo un año y nada más he reclutado a diez personas y le digo vas mil veces mejor de lo que yo iba cuando arranqué, en mi primer año yo no recluté a nadie, en mi segundo año yo recluté a dos personas, en el tercer año lo más que gané fueron aproximadamente 300 dólares al mes, pero tenía la meta clara, sabía a dónde quería llegar, no me rendí, empezamos a crecer un equipo de trabajo, empecé a entender la importancia de la consistencia y de seguir un sistema y empezamos a crecer reuniones en casa, no tenía los recursos para hacer más, pero es una de las claves que te voy a hablar más adelante, tienes que empezar con lo que tienes, no voy a decir la historia más larga, empezamos a crecer un equipo de trabajo en varias partes del mundo, gracias a esta industria a los 19 años pasé de manejar bicicleta y andar en autobús, a los 19 años comprar mi primer Audi, a los 19 años cumplí la meta más importante que tenía que era sacar y trabajar a mi mamá, así que si estás conectado el día de hoy en esta llamada y una de tus metas es ayudar a alguien de tu familia, es ayudar a tus papás, a tu papá, a tu mamá y tal vez ese es uno de tus sueños que el día de mañana papá o mamá no se tengan que levantar a trabajar a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, quiero que sepas que es posible, ahora he podido viajar con mamá a varias partes del mundo, he podido vivir experiencias increíbles, a los 23 años comprar mi segundo Audi y bueno, ha sido increíble lo que ha pasado en los últimos 7 años, sobre todo en los últimos meses, he tenido la oportunidad de enseñarle a más personas a hacer exactamente lo mismo, de viajar a varias partes del mundo y la razón por la cual te platico esto no es para presumirlo, no es porque quiero que digas ay este chavo de 23 años es increíble, la razón por la cual te enseño todo esto es porque quiero que sepas que es posible, quiero que sepas que si yo pude hacerlo, un chavo de 23 años que nadie creía en mí, que mi familia me rechazaba, que mis amigos ya me habían rechazado en todas las empresas en las que había estado, que no tenía habilidades, que no vengo de una familia de dinero, no tenía los contactos necesarios para crecer este negocio, si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo, esa es la única razón por la cual te comparto esta información porque lo que me apasiona acerca de este negocio es regresar a esta llamada en 6 meses y ahora escuchar tu historia, escuchar tu historia de cómo estás viajando por el mundo, de cómo estás ayudando a miles de personas, de cómo sacaste a tu papá o tu mamá de trabajar, del empleo que tenían, esa es la razón por la cual te comparto esta historia porque quiero que sepas que yo no tengo nada especial, no tengo algún talento increíble, de hecho yo creo que mi IQ es menor del IQ promedio, simplemente no me rendí, simplemente no me rendí y lo que te voy a explicar son 5 claves para obtener libertad total, 5 claves para obtener libertad total, te voy a explicar cuál es mi definición de la libertad total, mi definición de libertad total, mi definición de la libertad total es hacer lo que quieras en el momento que quieras con la persona que quieras sin preocuparte por la parte económica, si quieres vivir en un bosque, poder vivir con tu familia en un bosque, si quieres vivir en la playa, poder vivir con tu familia en una playa y voy a explicarte por qué es posible hacerlo a través de este proyecto, por qué es posible obtener libertad total a través de World Ventures, a través del vehículo que tenemos, número uno, clave número uno, tienes que tener expectativas reales acerca de este negocio, número uno, tienes que tener expectativas reales acerca de este negocio, hay una ley inquebrantable en este planeta que se llama la ley de números, todos jugamos con la ley de números, no es como que ahora Juan Felipe ya que es RMD, ahora todo el mundo llega a sus citas, ya nadie lo deja plantado y ya todo el mundo le dice que sí, porque seguramente alguna vez has pensado eso, es que si yo ganara lo que Peter gana, entonces también me iría bien, no, 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 no estás entendiendo, a Peter también lo dejan plantado, a Juan Felipe también le dicen que no, porque todos jugamos con la ley de números, tienes que establecer expectativas reales acerca de tu actividad, acerca del nivel de esfuerzo que te va a tomar ser exitoso en este negocio, tienes que establecer expectativas reales, lo primero que te recomiendo que entiendas es que el 95% de tu negocio viene de personas que aún no conoces, porque si lo primero que hiciste fue salir con tus mejores 5 amigos o con tus primeros 5 familiares y ellos fueron los primeros 5 que te dijeron que no y entonces dijiste yo creo que este negocio no funciona, entonces esa es la mentalidad de pobreza, es la mentalidad de un amateur, es la mentalidad de un novato, el profesional entiende que el 95% de su negocio va a venir de personas que aún no conoce y voy a enseñarte una regla que aplica para nuestro negocio en mi caso, esta regla aplica en mi negocio, de cada 10 personas que yo invito a escuchar esta información, de cada 10 amigos que les llamo, de cada 10 personas que les envío un mensaje, de cada 10 personas que contacto, que conozco en el gimnasio, 2 o 3 se interesan, ok, 2 o 3 personas se interesan, tal vez 2 o 3 personas llegan a una reunión, de cada 10 personas que yo les doy una presentación de negocio, que Eduardo Toledo les da una presentación de negocio, tal vez tú tienes mejores números que los míos, pero que de cada 10 personas que yo les presento el negocio, uno entra al negocio, uno se vuelve representante o se vuelve cliente del negocio, no puedes cambiar las reglas del juego, pero puedes aprender a jugar mejor, no puedes cambiar la ley de números, seguramente le has preguntado a Juan Felipe, oye Juan Felipe, ¿cuál es ese secreto para que todo el mundo me diga que sí? Es que seguramente Juan Felipe sabe algo que no me ha querido decir, él usó un video secreto, él usó una llamada secreta, seguramente su aplicación es mejor que la mía, no es así, Juan Felipe usa exactamente la misma información, Juan Felipe usa exactamente el mismo video, nada más dame un segundito, dame un segundito por favor, listo, no puedes cambiar las reglas del juego, pero puedes aprender a jugar mejor, domina la ley de números, domina la ley de números, y una vez que empiezas a hacer esto una y otra y otra y otra vez, dice Jim Rohn, tu promedio de bateo mejora, ¿qué quiere decir esto? que vas a empezar a hacer esto y probablemente de cada 20 personas con las que hablas uno entra, hablas con otras 20 personas y uno entra, hablas con otras 20 personas y uno entra, pero lo que sucede después es que hablas con 10 personas y ahora uno entra, lo que significa que cuando hablas con 20 personas ahora dos entraron, ¿qué fue lo que sucedió? lo que sucedió es que tus habilidades mejoraron, dice Jim Rohn, tu promedio de bateo mejoró porque lo hiciste una y otra y otra y otra vez y anoto esta frase, probablemente ya la has escuchado pero es una de las mejores frases que yo he escuchado en toda mi vida, tienes que, en el momento que inicias, tienes que justificar o tienes que suplir tu falta de habilidad con números, ¿qué significa esto? que a menos que seas una súper estrella y que naciste siendo buenísimo para dar presentaciones y naciste siendo un líder nato, la mayoría de nosotros no nació con esas habilidades, si naciste siendo una persona que probablemente aún no domina las habilidades, tienes que suplir con números tu falta de habilidad mientras obtienes la habilidad. Así que te voy a dar uno de los mejores secretos que me dieron cuando arranqué este negocio, mi mentor me dijo, Eduardo, si realmente quieres ser exitoso en este negocio, prepárate para reclutar de 20 a 30 personas. Mínimo. Si realmente quieres ser exitoso, prepárate para reclutar a 30 personas. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿30? ¿No me dijeron que nomás eran 4? Sí, eran 4 para empezar. Pero si realmente quieres ser exitoso, prepárate para reclutar a 30 personas. Y te voy a contar una historia muy rápida porque quiero que sepas que todo el mundo puede reclutar a 30 personas. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la historia de Marshall Applewhite? Te la voy a contar muy rápidamente. En 1970, en los 70s, hubo un cometa que se llamó el Hale-Bopp. ¿Ok? Y puedes investigar la historia que te estoy contando. El cometa Hale-Bopp pasó en 1970 y Marshall Applewhite junto con su esposa o su novia eran los líderes de una secta muy extraña. Entonces, eso no importa ahorita, pero la idea es la siguiente. El día que pasó el cometa Hale-Bopp, entonces Marshall Applewhite junto con su novia convencieron a 35 personas de esta secta para suicidarse el día que pasó este cometa porque creían que en este cometa escondía el cuerpo de Jesús y que sus almas iban a ir a este cometa que escondía el cuerpo de Jesús. Cuando yo leí esta historia, ¿sabes qué fue lo que pensé? Dije, si este güey pudo convencer a 35 personas de suicidarse para que sus almas se fueran en un cometa que escondía el cuerpo de Jesús, ¿no crees que yo puedo convencer a 30 personas que quieran viajar y ganar dinero? Todo el mundo puede reclutar a 30 personas. Todo el mundo puede reclutar a 30 personas. Y te voy a decir por qué es importante. Porque de 30 personas que reclutes, 10 no van a hacer absolutamente nada. A alguien le ha pasado que reclutas a alguien y de repente ya no te contesta el teléfono como que se esfumó, como que se lo tragó a la tierra. Y entonces tú piensas ¿pero qué hice mal? Nada. Es ley de números. No hiciste nada mal. De 30 personas, 10 no van a hacer absolutamente nada. De esas 30, 10 van a hacer algo más o menos. 10 a veces se van a conectar a las reuniones, a veces van a ir a los entrenamientos, a veces van a llevar a un invitado. De repente lo vas a ver y vas a ver a tu socio, lo vas a picar con una varita para ver si sigue vivo y no vas a estar seguro porque ese es de los 10 que no sabes que van a hacer el negocio más o menos. De esos 30, 10 van a tomar el negocio en serio. De esos 30, 10 van a tomar el negocio en serio y de esas 10 personas que van a tomar el negocio en serio, probablemente uno se vuelve una súper estrella que traiga a cientos o a miles de representantes. Ahora, una persona puede cambiar el rumbo de tu negocio. ¿Sabes quién es esa persona? ¿Sabes quién es esa súper estrella? Ese súper estrella eres tú. La primera decisión que tienes que tomar es ser tú esa súper estrella, esa persona que está comprometida. Número dos, punto número dos, desarrollo personal. Punto número dos, desarrollo personal. El desarrollo personal es la habilidad de mejorarse a sí mismo todos los días. Y aquí quiero que entiendas algo. El ser humano es el único ser viviente en este planeta hasta donde yo sé que tiene la capacidad de mejorarse a sí mismo. Es el único ser humano, es el único ser vivo que tiene la capacidad de cambiar el rumbo de su vida. Yo tengo, por ejemplo, tengo una mascota, tengo dos mascotas, un perro y un gato y están hermosos. Pero no es como que mi perro puede decir, ay, como que yo quisiera en 10 años vivir en Dubái. Mi perro no puede hacer eso. Mi perro no tiene la capacidad de cambiar su destino. Tú sí puedes hacerlo. El desarrollo personal es la habilidad de mejorarse a sí mismo todos los días. El desarrollo personal viene de los libros que lees, viene de la información que escuchas y sobre todo de las personas con las que te rodeas. Número uno viene de los libros que lees, número dos viene de la información que escuchas y número tres viene de las personas con las que te rodeas. El primer consejo que te voy a dar acerca del desarrollo personal, número uno, tienes que comprometerte a mejorar tu entorno. Tienes que comprometerte a rodearte con personas que tienen la misma visión que tú tienes. Has visto que la ley de la naturaleza es bastante sabia y ¿sabes por qué? ¿Por qué un león no se junta con ovejas? Porque es ilógico, porque no comparten la misma misión. Y imagínate que hubiera un escenario donde por alguna razón un leoncito bebé fuera criado por ovejas. ¿Sabes qué pasaría? Lo que pasaría es que verías a un animal imponente, al rey de la selva, haciéndole me, me. Y así están muchos de ustedes. Muchos de ustedes tienen la capacidad de un león, tienen la capacidad de cumplir sus metas, tienen la capacidad de liderar la selva. El problema es que te estás rodeando con ovejas. y entonces eres un leoncito que le hace me. Tienes que mejorar tu entorno. Probablemente el punto más importante de los tres puntos del desarrollo personal es las personas con las que te rodeas. Dice Jim Rohn, si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. No sé cómo sea la situación en Colombia, pero acá en México es bastante común que todo el mundo le echa la culpa al gobierno. Pasa lo mismo en Colombia, solamente es acá en México. Ay, también es lo mismo allá en Colombia. ¿Qué pasa acá en México? Todo el mundo dice es que me va mal porque es el gobierno, es que son mis papás que no me criaron bien, es que es mi ciudad, es que aquí, es que aquí en Cali la gente, la gente es bien desconfiada. No es tu ciudad, no son tus papás, no es el gobierno, eres tú. Mi mentor me decía, Eduardo, si quieres ver al responsable de la vida que estás viviendo en este momento se encuentra enfrente del espejo. Si quieres agradecerle a alguien por la vida que estás viviendo, reclamarle, está enfrente del espejo. Si quieres que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Si quieres que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Ni siquiera es la persona que te invitó, ay, es que Juan Felipe no me apoya, es que no me responde los whatsapps, no es Juan Felipe, eres tú. Si tú quieres que tu negocio mejore, si quieres subir de rango, si quieres llegar al siguiente nivel, no es la compañía, eres tú. Si quieres que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. Deja de preocuparte por lo que opinan los demás. Muchas personas viven demasiado ocupadas tratando de caerle bien a todo el mundo. Entonces, probablemente estás haciendo tu negocio como en modo ninja. No quieres que nadie se entere que haces redes de mercadeo porque qué pena. ¿Qué van a pensar de mí? Y te voy a decir algo. Las opiniones de los demás no van a pagar tu cuenta bancaria, no van a pagar la tarjeta de crédito, las opiniones de los demás no van a llevarte de viaje, las opiniones de los demás no van a sacar de trabajar a tu papá o tu mamá, las opiniones de los demás no van a llevar a tus hijos a la mejor escuela posible. Podemos tener pena o tener libertad, pero no ambas. Podemos tener pena o tener libertad, pero no las dos cosas. Deja de preocuparte por lo que todo el mundo piensa. Mi mentor me decía, Eduardo, los consejos son la mercancía más barata de este planeta. Todo el mundo puede darte consejos. Cuando yo entré a esta industria, mi tío, el que estaba quebrado, era el primero que me decía, no, mijito, esas cosas no funcionan, eso es hasta ilegal, te van a meter a la cárcel. Deja de escuchar consejos de personas que no tienen los resultados que tú quieres tener. Muchas personas entran a este negocio y sus familiares o amigos que probablemente te aman y te aprecian, pero que te amen y te aprecien no significa que saben acerca del éxito financiero. Probablemente ellos son los primeros que te dicen, es que no hagas eso, mira, ya consigue tu un trabajo de verdad, eso no funciona, deja de soñar. Lo curioso es que cuando yo me rodeaba con personas exitosas y les contaba mis sueños, ellos eran los que me decían, tienes que hacerlo. Te felicito por esas metas, puedes lograrlo y deberías hacerlo. Escucha solamente a las personas que tienen los resultados que quieres tener. Escucha solamente a las personas que tienen los resultados que quieres tener. Punto número 3, mejora tus habilidades. Punto número 3, mejora tus habilidades. Tienes que entender que la confianza en este negocio, la confianza para hacer llamadas, para estar al frente, para dar presentaciones, para hacer invitaciones, para liderar un grupo, la confianza es algo que se construye. No es como que Juan Felipe Bebé nació cuando lo agarró el doctor desnudito y entonces el doctor dijo, este es un líder regional. Y ya, por magia, es un líder regional. No funcionó así, todos llegamos a este mundo de la misma manera, ignorantes y desnudos. La diferencia son las decisiones que tomas todos los días para construir esta confianza, para construir esta habilidad. Y te voy a explicar cómo se construye la confianza. Número 1, la repetición te lleva a la práctica. ¿Quieres saber cómo hacerte bueno para dar presentaciones o para hablar de negocio o para invitar a más personas? Hazlo muchas veces. Es exactamente lo mismo en todo en la vida. Oye, Eduardo, es que me da miedo hablarle a las mujeres. Ay, ay, ay. Espérame. Creo que hay un micrófono abierto. Déjame un segundito. Creo que ya, ¿verdad? Excelente. Entonces, oye, Eduardo, es que me da miedo hablarle a las mujeres o me da miedo hacer tal cosa. Hazlo. Sal y hazlo. Pero me van a rechazar. Sí, claro que te van a rechazar porque eres malo para hacerlo, pero tienes que hacerlo. Así funciona esto. La repetición te lleva a la práctica. La práctica te lleva a la habilidad. Y la habilidad te lleva a la seguridad. ¿Alguien de ustedes se acuerda cuando empezó a manejar por primera vez? ¿Cómo manejabas? Te sudaban las manitas, se te apagaba el coche, no sabías qué hacer, estabas nervioso. ¿Y ahora cómo manejas? Ahora ya que tienes habilidad. No, yo he visto mujeres que hasta manejan con la rodilla, no, manejan con la rodilla mientras se van maquillando. Eso ya es exceso de seguridad. La seguridad es algo que se construye. No necesitas ser valiente para hacer este negocio. No necesitas ser valiente para pasar al frente. Simplemente necesitas practicarlo. Una vez que tienes habilidad, la seguridad viene por consecuencia. Número cuatro, punto número cuatro, aprende las reglas del juego. Aprende las reglas del juego. Y aquí voy a ser muy rápido porque sé que esta llamada no es para fines técnicos. No voy a entrar en detalle en cómo se desarrolla este negocio porque ustedes tienen un sistema increíble sobre cómo hacerlo. simplemente te voy a hablar de las bases que yo he desarrollado en los últimos siete años. Tienes que empezar a ver este negocio como un profesional. Mi mentor me dijo tienes que convertirte en un profesional al límite. Y aquí voy a tocar un punto importante. Si realmente quieres ser exitoso en este negocio, tienes que tomar la decisión de ser un profesional. La diferencia entre un profesional y un amateur es la diferencia que hay entre un jugador de fútbol en un Cristiano Ronaldo y un jugador que juega los domingos una cascarita con sus amigos. No sé si en Colombia se dice igual, una reta, no sé cómo se les diga. Es la diferencia entre el jugador que va a las canchas de tierra el domingo a echarse unas cervezas con sus amigos mientras juega fútbol y un jugador profesional que gana millones de dólares. Es una diferencia abismal. Lo que te voy a decir ahorita es lo que puedes empezar a hacer una vez que tomaste la decisión de convertirte en un profesional. Un profesional crece su lista de contactos todo el tiempo. Un profesional se vuelve experto en crear interés en las demás personas. No voy a entrar en detalle en esto. Un profesional se vuelve experto en usar herramientas de presentación, en duplicar con su equipo, en no ser él el experto, en apalancarse de un sistema. Un profesional se vuelve experto en dar un seguimiento efectivo. ¡Ojo! Es seguimiento, no perseguimiento. Algunas personas me dicen, oye Eduardo, ¿y yo cómo sé si mi prospecto está interesado? Porque fíjate que ya me bloqueó de WhatsApp, ya me borró de Facebook y ya no me contesta mis llamadas. ¡No güey! Ese ya no está interesado, ya no le sigas hablando, eso ya no es seguimiento, ya lo estás persiguiendo. ¿Ok? Punto número 5 y con esto voy a terminar. Punto número 5 y con esto voy a terminar. Toma la decisión. Tienes que tomar la decisión. Nada de lo que te acabo de enseñar, nada de lo que te enseñe Juan Felipe, de lo que te enseñe Peter, tiene ningún valor si no tomas la decisión. ¿Quieres saber el secreto número 1 para cerrar a más personas, que más personas se asocien contigo? ¿Quieres saber el secreto mejor guardado? ¿Quién de ustedes sí quiere saberlo? ¿Quién de ustedes quiere saber el secreto número 1? El secreto para cerrar a más personas es ciérrate tú primero. Si tú no crees que estás parado en el mejor lugar del planeta, si no crees que World Ventures es la mejor oportunidad del planeta y es el vehículo que te puede llevar a ti, a tu familia y a miles de personas a viajar por el mundo, a tener un estilo de vida increíble, ¿cómo esperas que alguien más lo crea? El secreto para cerrar a más personas es tienes que estar cerrado tú primero. Una vez que tomaste la decisión empieza con lo que tengas. Muchas personas me dicen Eduardo es que no tengo dinero. Ajá, yo tampoco tenía dinero, supéralo. Eduardo es que no tengo contactos. Ajá, yo tampoco tenía contactos, supéralo. Eduardo es que la persona que me invitó se salió del negocio. Ah, perfecto. A mí también me pasó, supéralo. empieza con lo que tengas. El momento en el que estés en este momento, no sé si estás en una situación donde no tienes dinero, no sé si estás en una situación donde tu familia no te apoya, no sé si estás en una situación donde ya estás desesperado. ¿Y qué crees? Lo que tienes es todo lo que tienes, no hay más. Y la mejor decisión que puedes tomar es hacer todo lo que puedas con todo lo que tengas. si no tienes dinero, empieza con eso. Si no tienes contactos, perfecto, empieza con eso. Las circunstancias que tienes en este momento es la baraja que te tocó jugar. Y los mejores jugadores de póker no son los que les toca la mejor baraja, son los que aprenden a jugar con lo que tienen. Empieza con lo que tengas. Decide mejorar todos los días. Si puedes tomar, puedes desechar todo del entrenamiento el día de hoy. Puedes tirar todo lo demás a la basura, pero quedarte con esta idea. Decide ser mejor todos los días. Decide que el día de mañana seas 1% mejor de lo que fuiste el día de hoy. 1% mejor como líder, 1% mejor como comunicador, que seas 1% mejor como persona, que seas una persona más ética, que seas una persona más íntegra. Es algo que me fascina acerca de este negocio, que si no eres buena persona, nunca te va a ir bien. Eso me encanta acerca de este negocio. Decide mejorar todos los días. Eres más grande de lo que tú piensas. Eres más grande de lo que te imaginas. Y te voy a decir algo que tal vez suene un poquito romántico, pero es la realidad. Las personas más exitosas de este planeta en el área que tú me digas, financieramente hablando, relaciones en su físico, en negocios, deportes, están hechos de lo mismo que tú y yo estamos hechos. La única diferencia entre las personas que ya lograron llegar a IMD y las personas que aún no lo logran es que las personas que llegaron a IMD creían que podían hacerlo. Esa es la única diferencia. la única diferencia entre Juan Felipe y Peter y las personas de mayores resultados en este equipo y tú, no es que ellos sean más inteligentes, no es que tengan mejores habilidades que tú, simplemente es que creyeron que podían hacerlo. Y la persona que va a ser la persona con mayores resultados de todo Latinoamérica, de todo Colombia y de todo el mundo, no va a ser la más inteligente, no va a ser el más guapo, no va a ser la más bonita, va a ser la persona que crea que puede hacerlo. Porque una vez que crees que puedes hacerlo, entonces tus acciones cambian, tu manera de hablar cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de prospectar cambia, tu postura cambia cuando crees que puedes hacerlo. Eres más grande de lo que piensas. Aquí voy a hacer una recomendación. Te voy a recomendar mi libro favorito de toda la historia. Bueno, tengo muchos libros favoritos, pero este es uno que tienes que leer. Y te voy a decir algo que me decía mi mentor, me decía no, güey, este no lo tienes que leer, te lo tienes que aprender. Así me decía mi mentor. Así que te lo voy a decir, este no lo tienes que leer, te lo tienes que aprender. Se llama La magia de pensar en grande. Desde mi punto de vista, este es el primer libro que tienes que leer, porque de nada sirve que leas las chorrocientas leyes del liderazgo y yo me sé la ley del liderazgo 84. De nada sirve eso si no tienes la capacidad de pensar en grande. lo primero que tienes que hacer es convencerte a ti mismo de que puedes hacerlo. Porque probablemente al igual que yo, viviste en un entorno donde tus familiares y tu entorno y tus amigos te entrenaron para decirte a ti mismo que no era posible, que era irreal, que dejaras de soñar, que buscaras un trabajo real, que dejaras de soñar despierto. Tienes que empezar a convencerte a ti mismo de que es posible. ¿Por qué no podrías ser tú un IMD? ¿Por qué no podrías estar en un par de meses en un escenario con 10 mil personas reconociendo tu, recibiendo tu reconocimiento del nuevo IMD de todo Latinoamérica? Y te voy a decir algo acerca del liderazgo, ¿eh? Y yo admiro muchísimo a Peter, yo admiro muchísimo a Juan Felipe porque sé lo que están haciendo y mi mentor me decía, Eduardo, tienes que reconocer al líder, tienes que admirar al líder, pero nunca pienses que no puedes ser mejor que líder. ¿Por qué no? Eres más grande de lo que piensas, tienes más talentos y habilidades de lo que te imaginas. Para el éxito, una persona no se mide por su peso o estatura, se mide por el nivel de su pensamiento. Para el éxito, una persona no se mide por su peso o estatura, se mide por su nivel de pensamiento. Y con esto voy a cerrar. Número uno, quiero que sepas que es posible. Quiero que sepas que vivir la vida que estás buscando a través de WorkVentures es posible. Número dos, quiero que sepas que no va a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Si fuera fácil, todo el mundo viviría en la casa de sus sueños, todo el mundo manejaría el coche de sus sueños. Número uno, es posible. Número dos, no va a ser fácil. Pero la única manera de fracasar es rendirte. La única manera de fracasar es rendirte. Y si te rindes, nunca sabrás en lo que te pudiste haber convertido. si te rindes, nunca sabrás en lo que te pudiste haber convertido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Felipe. Gracias por el espacio. Nos vemos muy pronto. Les deseo que tengan un increíble inicio de semana. Felicidades por el increíble trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, excelente, gracias Eduardo. En nombre de todo el equipo de Colombia, yo les voy a pedir el favor a toda la gente, no solo de Colombia, a toda Latinoamérica que nos está escuchando, que por el chat les mandemos un mensaje a Eduardo, le digamos desde dónde lo estamos escuchando y le damos las gracias por toda esta información tan increíble que nos estaba regalando el día de hoy. Aquí tenemos personas de todo el mundo, de todos lados. Aquí tenemos excelente presentación, Valledupar, Popayán, Colombia, desde Cali, desde Puerto Rico, Popayán, Cali, de todos lados. Por acá tenemos Lima. Saludos de Lima. Gracias, brother. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Nos vemos muy pronto. Gracias a ustedes. Nos vemos. 300 personas conectadas hasta las 11 de la noche y bueno, se los dije que Eduardo era una persona que nos tenía una información increíble y así fue y yo les quiero decir ya para ir cerrando con esta mentoría les quiero decir no paran de llover los mensajes sigue la gente comentando por montones. Yo les quiero decir que nosotros en este momento en el equipo estamos en un momento único. Miren, en este momento ojo a lo que les puedo decir en este momento la carrera en Colombia en México en Perú en Perú y en toda Latinoamérica es salir a capturar mercado de la manera más rápida posible y yo les puedo decir por qué porque esto ya pasó en el resto del mundo y aquí algunas personas no todas algunas ¿cuáles? las que nos vamos a tomar esto en serio nos vamos a ganar un billete impresionante y nos lo vamos a ganar viajando por el mundo y como lo dijo Eduardo usted no sabe dónde le va a llegar esa persona ¿sí? pero ¿qué es lo que usted sí sabe? ¿qué es lo que usted sí controla? que usted sabe que sí sale en este momento y como lo decía Eduardo con la ley de los números toca la mayor cantidad de personas posibles pues una cantidad de personas van a quedar en su equipo y a través de esas personas la posibilidad de que esas personas que van a sacar esto y lo van a llevar a otro nivel lleguen a su equipo va a ser todavía muchísimo mayor y yo por qué les quiero decir eso en este momento porque en este momento tenemos una promoción de 100 dólares miren esto es algo que nunca había sucedido en la historia desde lo que yo llevo World Ventures si yo llevo 3 años y yo nunca había visto la membresía bajar de precio ni un dólar ni un centavo de dólar y en este mes pusieron una promoción que va hasta el 4 de diciembre y hasta el 4 de enero perdón y esto es una cosa que tenemos que aprovechar y se los digo ahora ¿por qué? porque la mayoría de las personas van a hacer lo que hacen la mayoría de las personas y por tanto van a tener los resultados que tienen la mayoría de las personas y para nadie es un secreto que los 7 mil millones de personas que hay en el planeta Tierra hay 6 mil millones que están jodidos ¿sí? ¿y qué es lo que hace la mayoría de la gente ahorita? pues va a salir en la feria en diciembre a pasarla bueno a rumbear a gastarse la plata en otras cosas y va a dejar de lado el negocio cuando en este momento tiene la posibilidad no lo piensen por las comisiones directas miren 50 dólares por un platino 20 dólares por un miembro oro eso no es nada ¿sí? si usted está pensando en la comisión directa usted está dejando los pesos por estar viendo los centavos eso es lo que tiene que salir en este momento es acoger la mayor cantidad de mercado que tiene posible porque esas personas el otro mes van a estar en su equipo duplicando vinculando personas y usted va a tener la posibilidad de que su negocio crezca a una velocidad que nunca había crecido yo les quiero contar miren las mejores semanas del negocio para la mayoría de las personas fueron las semanas pasadas las semanas anteriores eso ha sido una explosión de rangos tuvimos cerca de 6, 7, 8 10 directores nuevos una cantidad de personas subiendo en rangos muchos dos estrellas tres estrellas señor rep Peters llegó a marketing director Diego Echeverry llegó a marketing director yo estoy a esto de llegar a national marketing director ¿sí? y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar en este momento no se relajen con la promoción la extendieron hasta el 4 de diciembre pues buenísimo tienen más tiempo ¿por qué? hay mucha gente que cuando ve que extienden la promoción en vez de meterle más gasolina y más energía al negocio se relaja para estar esperando al último viernes de promoción para ese día así salir a metérsela con todas ¿por qué no se la metemos con todas desde ya y aprovechamos esta temporada que la gente tiene el billete para salir a buscar esos rangos mire usted puede que no se gane las comisiones directas pero yo le quiero decir una cosa cuando usted llega al rango de director que es el rango que acaba de alcanzar que acaba de alcanzar Cate Polo Cate Mereces Gustavo Yauda y muchas otras personas su residual crece un 50% yo le voy a hacer una pregunta ¿usted entró aquí a ganarse los bonos personales o a ganarse los bonos apalancados? ¿a ganarse los bonos de equipo? ¿a ganarse los bonos residuales? ¿a ganarse los bonos que le van a pagar cuando usted está viajando y se está tomando un cocoloco y todavía sigue facturando? porque si usted entró a ganarse esos bonos que son los que tienen un potencial de crecimiento exponencial ilimitado y más por el momento que está pasando en Latinoamérica créame que usted en este momento debería estar invitando más que nunca porque esos bonos se construyen con el equipo y en este momento usted tiene la posibilidad de construir su equipo por el 80% menos de lo que le tenía hace un mes y por el 80% menos de lo que lo va a tener dentro de 15 días así que yo no sé ustedes pero miren la hora que son y yo estoy todo el día ayer fue un día ayer salimos de esta misma sala tardísimo le estuvimos dándole hasta por la noche por el día tuvimos reuniones con una cantidad de personas y estamos en esas todos los días porque por lo menos yo 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 sé que lo que nosotros estamos haciendo hoy porque ya lo vi pasar con otras empresas lo que estamos haciendo hoy con esta compañía en 5 años se multiplica por mil y yo quiero que lo mío sea mucho multiplicado por mil no poquito multiplicado por mil porque ahí es donde va a pasar lo que ya les dijo Eduardo lo que ya les ha hecho a Matt Morris lo que le ha hecho Walter de Río lo que les estoy diciendo yo en este momento y lo que van a escuchar ustedes muchísimas veces un poco de gente aquí se va a ganar un billete usted quiere ser de esa gente o quiere ser de las que en 5 años estoy diciendo ay si era verdad lo que le decían estos manes y yo en vez de estar presentando 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 invitando creciendo mi equipo aprovechando la promoción estaba rumbeando como el 95% de la gente porque yo le voy a decir algo aquí se viene algo muy grande pero las grandes oportunidades solamente las aprovechamos las grandes personas y los que estamos dispuestos a pagar el precio y este es el momento óigame bien de que usted viva todos sus días como si sus días fueran lunes incluso los domingos como hoy que yo estoy trabajando desde temprano como ayer que fue sábado porque yo estoy seguro seguro y se lo digo y no solamente yo sino todos los que se tomen esto en serio que de aquí a unos 5 años si ustedes hacen lo que tienen que hacer todos sus días van a aparecer sábados ya no van a aparecer un lunes entonces ustedes tienen que hacer esto en serio yo les quiero decir yo estoy muy feliz con todo lo que está pasando aquí les quiero compartir algo que me tiene supremamente feliz en este momento yo siempre he soñado con tener un BMW ¿sí ven? ¿qué estaba haciendo yo antes de? ahí está la lista pero en esto yo siempre he soñado con tener un BMW y en este momento en este momento esto me está esperando en Cali ¿sí? yo estoy feliz porque nunca en mi vida había tenido un carro de estos nunca ni soñé ni me alcanzé bueno lo soñé sí pero no me alcanzaba el bolsillo para comprarlo y en este momento esto es mi parqueadero yo estoy que me devuelvo mejor dicho estoy que me quedo que me devuelvo estoy que no sé qué hacer pero por primera vez tengo esto parqueado en mi garaje ¿sí? y esto es lo que le va a pasar a muchas de las personas como le pasó a Eduardo a muchas de las personas que están tomando esto en serio y esto es lo que le va a pasar